Música 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 Yo le diré a esos gringos, ellos están vestidos bajo Yo le diré a esos gringos, ellos están vestidos bajo Que me lo hacen una piedra, vamos a ir atensiva Arriba, 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 arriba Me sopego bien en el medio y me toco con perería Me sopego bien en el medio y me toco con perería En los cielos y llorones, vamos a ver y un bella Arriba, arriba, arriba para todo el mundo Arriba, arriba, arriba para todo el mundo Música ¡Viva! 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 ¡Viva!